Bien, estábamos nosotros en París y nos llegó la noticia de la caída de Salvador Allende. Cómo los pueblos del mundo sintieron, con qué dolor, con qué profundidad sintieron la caída de Salvador. Nosotros la sentimos igual que todo el mundo, pero me parece que un poquito más, porque hacía muchos años que éramos amigos personales de Salvador, durante muchos, muchos, muchos años. Entonces, el día 12, al día siguiente, en el Teatro de la Mutualité allí en París, estrenamos esta canción. Yo que cante por tu vida, llena de luz clara y pura, hoy canto por la amargura, que nos deja tu partida. Ay, Salvador, ¿a quién eres? Salvador, de tu texto veneroso, santa, rama, santa y glorioso, un chile mucho mejor. Fueron fusiles traidores, en la traición se escondían, y manos que respondían, a los más crueles rencores, a los más crueles rencores. Ay, Salvador, ¿a quién eres? Salvador, de tu texto veneroso, santa, rama, santa y glorioso, un chile mucho mejor. Música Era el fusiles taranjero, el rencor para Cristina, era la sombra escondida, en la sombra escondida, en la sombra del acero. Ay, Salvador, ¿a quién eres? Salvador, de tu texto veneroso, santa, rama, santa y glorioso, un chile mucho mejor. Música Era el rencor que se esfuerza, en mostrar sus intenciones, como no tenían razones, en la sombra escondida, 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 rama, santa y glorioso, un chile mucho mejor. Música Música Ay, Salvador, ¿a quién eres? Salvador, de tu texto veneroso, santa, rama, santa y glorioso, un chile mucho mejor. Música 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 Música